Música 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 En primer lugar, es una gran iniciativa que tres países, tres países de paz, tres países de culturas con tanta fuerza como Portugal, España y Marrocos, organizan un mundial de fútbol que es un acontecimiento internacional. Cada país debe aportar lo mejor que tiene al mundo y lo mejor que tiene Portugal, España y Marrocos hoy es la paz, la convivencia. Somos países que coexistimos y que tenemos afecto. Por tanto, me gustaría que la paz en este tiempo de guerras como la de Gaza, que tanto nos hace sufrir por la injusticia con el pueblo palestino, como la guerra de Ucrania, como las guerras que hay en África, tuvieran un cambio, un momento distinto de aquí a 2030 y pudiéramos llegar a 2030 el día que se inaugure la Copa del Mundo. Es decir, no hay guerras en el mundo. Esto es lo que debemos intentar España, Marrocos y Portugal. Bueno, yo pienso que ese proyecto sería un proyecto muy interesante, muy positivo, evidentemente es un proyecto histórico y antiguo, pero el Mediterráneo no puede ser una frontera que nos haga sufrir. Y yo creo que el gran tema de debate por delante es la inmigración. Unir fronteras, superar prejuicios, ordenar la inmigración, dar oportunidades de desarrollo a los países de donde la inmigración se produce es un deber político y ético. Yo creo que soy partidario de las fronteras abiertas comercialmente. Creo que el Mediterráneo fue históricamente un gran espacio de comercio y de desarrollo y que debería de mantenerse ese espíritu. La relación comercial entre España y Marrocos es una relación cada vez más poderosa. Mejor. Pienso que ante todo lo que más cataliza, lo que más une, es la cultura, es el conocimiento, es el diálogo. Y a partir de ahí se siembra, a partir de ahí se desarrolla la relación comercial, la relación económica, la relación de inversiones, las relaciones universitarias que son importantes. Pero yo creo que la cultura es lo más importante. Bueno, pienso que este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, siguió una posición que yo había mantenido en 2007. Recuerdo muy bien cuando el gobierno de Marrocos, a través del rey, envió al ministro de Exteriores a España para que yo conociera el proyecto de autonomía política para el Sáhara. Me parece una salida, una alternativa. Y que exige diálogo, acuerdo, consenso, Naciones Unidas. Pero la posición de España es una posición que da seguridad, que da tranquilidad. Y es una invitación a ver un punto final, un punto final de acuerdo. Que sea bueno para el pueblo saharaui, bueno para Marrocos, bueno para la región. Claro que sí, claro que sí. El acuerdo es siempre la salida, es siempre la solución. Yo pienso que podemos concluir esa iniciativa. Pienso que es muy importante que un gobierno como España, y ya con ello somos muchos europeos, haya reconocido al Estado palestina. Es un alegato por la paz, es un alegato por la dignidad del pueblo palestino. Y va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. La prueba de ello es que los sectores más radicales de Israel están muy enfadados. Están muy enfadados, incluso insultando a ministros y a presidentes del gobierno de España. Cuando no hay argumentos, se insulta. Cuando no hay argumentos ni idea, se insulta. O sea que va a tener consecuencias. Y en relación, bueno, yo diría que hay que leer bien los datos, las cifras, los resultados electorales. Tampoco ha habido tanto giro a la derecha en Europa como se dice. No, hay datos significativos. En los países nórdicos baja la extrema derecha. En Suecia, en Finlandia, Dinamarca. En Italia, por ejemplo, en Italia, la izquierda, el Partido Democrático de la izquierda ha subido. Está cerca del partido de Meloni. Y va a haber un... No, el presidente del Consejo Europeo va a ser un socialista portugués. Presidente Costa. Y, por tanto, lo que hay es una alianza entre el centro derecha y los socialistas. O sea, no es tan a la derecha Europa como parece ahora. No, no, no. Y es más, le digo, creo que este tiempo que ha habido de ascenso de la extrema derecha, va a ser un tiempo corto, un ciclo corto. Bueno, yo creo que será una oportunidad para el diálogo, para la cooperación, sin duda alguna. Y que no hay otro camino de la Unión Europea con Marruecos de ser un gran ejemplo de cooperación y de desarrollo. Bueno, pienso que a largo plazo la perspectiva tiene que ser que seamos un puente, un gran puente entre Europa y África. Sobre todo un gran puente para el desarrollo de África, para la superación de la pobreza en África, para aliviar la desesperación de tantos jóvenes en África, que no tienen más destino que emigrar. Y que tengamos una mirada distinta hacia la inmigración. Yo creo que solo lo pueden lograr países como España y como Marruecos. Es una tarea difícil, pero una gran tarea.